¿Qué tal, Rosita? Ahorita les voy a decir cómo clavamos aquí el flywheel, aquí en Las Vegas, señores. Creo que cada estado tiene su forma de clavarlo. Aquí les voy a decir cómo clavamos. Saludos a todos los que trabajan en la construcción. Échenmele ganas, mi gente bonita. Esto lo hicimos en este país, superarnos y echenle ganas. Bendiciones.